¡Hey! ¿Qué pedo chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos en un nuevo episodio de Far Cry 5. Este genial juego. En el episodio pasado liberamos a unos rehenes, matamos a una sacerdotisa y matamos a unos zombies ángeles que nos estaban atacando. Así que esta vez empezamos aquí el hecho de que en cuanto aparecía en la partida nos habían marcado en el episodio pasado. Si en cuanto nos marcó esta vieja por teléfono. Ah, no es cierto. Nos marcó. Entonces apareciendo en la partida pues me secuestró. Me llenó de gozo, me secuestró y aparecemos aquí. Así que vamos a seguir con esto. Puedo que venga una cinemática larga otra vez. Así que vamos a empezar con esto. Miren. Un Jackie Lope. Esas cosas tan extintas que no, se supone. Patada. Golpe. Patada. No puedo hacer nada. Adiós señor Jackie Lope. Miren. Un venado. Acá hay un venado. Uy. Uy. Idiota tú. No puedo salir de aquí. Vale. No puedo correr. No puedo brincar. No puedo hacer nada. Hay otro venado. Mira. Oh, que la... Ya voy, ya voy, ya voy. Ja, vaya como pendeja ahí. Ah, miren. Un bópalo. O un bisonte. Bueno, no sé qué será. Ya llegué, güey. ¿Qué quieres? Hasta nuestros enemigos buscan la salvación. Ajá. Tienes más que verte. Todos necesitamos al rey que nos guíe. Ahí está el pinche loco este. Y estar alerta. Ahora verás. Ahora sabrás la verdad. Porque nos derechos. Mira el Marshall. Marshall, vámonos de aquí. Corre. Verán lo que hemos construido aquí. En el nuevo Edén. ¿En el nuevo qué? El amor. Ah, no más. Y vendrán... No te me acerques. No te me acerques. Para quitarnos cuanto hemos conseguido. No. No es cierto. Me juzgas. Juzgas a todos. Ajá. Por lo que hemos hecho. Ajá. Loco. Estás loco. Pero al levantarte cada mañana, ves las mismas noticias que veo yo. Ajá. Sí, de que el IVA está más alto. Ajá. Pues el dólar sube. Así es nuestro mundo. Así. Esto es lo que queremos para nuestros hijos. No. Una fumada de mundo, ¿no? Comunidades destrozadas. Ajá. Separadas por muros. Muros. Levantados por líderes impotentes. Y matones incapaces de liderar bien. Bueno, eso sí tienes razón. Ahí, ahí, ahí. Hizo tu magia. A mí no me haces tu magia en camino. Yo no pedí nada de esto. ¿Papá qué chingado lo haces? Fui elegido. Mmm, sí, claro. ¡Ey, no te me acerques! Mira, el fin se acerca. Lo presientes. No. Lo sé. Los humanos somos débiles. Y vulnerables. Pues esto es lo que haces tú, cabral de espíritu. Estamos en una espiral de mente de destrucción y nadie puede hacer nada al respecto. Ajá. Yo lo veo. Y tú también. Ajá. Y no estamos locos. ¿Qué debemos hacer? ¿Sentarnos a guardar lo inevitable? Pues sí, ¿no? No afirmo ser un hombre perfecto, pero he visto lo que iba a suceder y elijo actuar, liderar, porque la sociedad está destrozada. Y para poder avanzar, debemos volver a lo que una vez fuimos. Inocentes y puros, a salvo y protegidos en el jardín. Puedo salvarte. No, gracias. Estoy bien. Ya compré. No me des la puta flor. No, no me des la pinche flor. Si tienes fe. Yo tengo una pistola, que te la puedo dar también, si quieres. En la cabeza. Vale, chicos. Esa cinemática estuvo como que... Así de qué pedo. Y está en un trozo por la cinemática, lul. Sigue la senda. Vemos que ya están más fumados. Estos vatos no pueden estar. Levanta esa pinche florecita de muta que se mete. Vale, está peor. Ya, pero bueno. Tardaba mucho está cargando, ¿no? Lo mato. Lo mato. Lo mato. Espíritenme. No me claves en el pecho. No, no, no. Espérate, no, espérate. Tienes que mantener la calma. Espérate, no. No, no me claves en el pecho. No, no. No, no. No, no. Dios, no seas de un susto de colores. ¿Ustedes a mí qué? Me clavaron una aguja en el pecho? Eh, sheriff. Dicen que hay un par que no ha vuelto. ¿Quién ha cogido a work? Se supone que Grady. ¿Y dónde anda Grady? Ah, joder. Bueno, tú, tú descansa. Échate. Nos vemos por la mañana. ¿Por la mañana? Así que nos drogaron. Todos los que vimos estábamos drogados. No, pues sí. Oye, oye, oye. Ahí. Sí, me voy a descargar el gozo. El gozo. Y a ver. Ahora con qué misión nos van a sacar. Tengo que hacerme ese gozo, ¿saben chicos? Si no, nos va a estar jodiendo. Mira, hay una misión con el doctor. Te perderíamos en el gozo, agente. Que Dios bendiga a tu sheriff. A ver lo que puedes hacer para ayudar a esa gente. A ver. Últimamente no me ha salido bien la cosa. Las cosas van a cambiar. Solo hay que hacer la prueba y asegurarse de que funcione. Vale. La secta utiliza a los ángeles para recolectar las flores de gozo en una granja cercana. Yo lo haría allí. Pero esas criaturas se ponen nerviosas enseguida. Entra sin hacer ruido. Coloca el cebo y ponte a salvo. Estoy seguro al... Bueno, en un 75% de que la fórmula es esa. Así que... ¿Y qué pasa con el otro 35%? ¿Me violan entre todos los zombies? Agente, ya podemos realizar la prueba. Vale. Hay que ir a la misión de este cabrón. Vale. Agente. Lo siento. Necesito todos los ingredientes para poder elaborar otro lote. Sí. Iré trabajando en la forma de esta extensión. Este es el cebo. Lo tengo. Y cómo lo aviento. ¿Será aquí? Bueno, ojo me dicen después, ¿no? Vale, vamos. Ya cogí el cebo. Y ahora, ¿a dónde? Ah, quizá la granja. Sí. Vale. Vámonos. Está aquí en corto, lo bueno. Vámonos. Quédanos. No era por ahí. Vámonos. ¡Ay, me quemo! Vale, vámonos. Vamos a pedir un carro aquí. Es para acá, de hecho. Está en corto. Vamos a irnos a patineta. ¿Qué dicen? Mejor no. Soy un helicóptero. Ya soy un helicóptero porque... Pues si es una flojerita, ¿no? Volar y volar. Vale. Uy, no me cago dinero ya. Listo. ¡Vámonos! Quiero entrar con triángulo, ¿no? Ojalá de jugar GTA. Ahí está la granja que dice el güey. Entra sin hacer ruido, dice. Vale. Vamos a hacer una carrera. Aquí arriba, aquí arriba. ¡Bip, bip, 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 bip! ¡Bip, bip, 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 bip! ¡Bip, bip, 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 bip! ¡Bip, bip, 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 bip! Bien, somos misión imposible, chicos. Tú, tú. Según dice el vato, que hay un chingo de angelitos aquí. Agente, soy el doctor. Quería recordarte que no debes alterar a Los Ángeles. Si se cabrean, no podrás probar el cebo de prueba. Lo ignorarán y quedarás en manos de una horda rabiosa. Mata solo a los sectarios. ¡Uy! ¡Mierda! 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 Listo, sé que me falta uno por acá. Aquí estás, cabrón. ¡Sillo! ¡Te veo! ¡Híjole el avatar! ¡Ay, Sillo! No, después. Tengo mucha medicina. Es una gran altura, ¿no? Poner el cebo sobre la mesa. Uy, tengo que hacerlo discreto. ¿Pero cómo uso el cebo? Cuchero rojito. ¡Ah, cebo! Vale. Creo que hay que hacerlo bien discretamente, ¿no, chicos? Así tipo piscione imposible y tal. ¡Tal, tal! ¡Tun, tún, tún, tún! Que no nos vean los angelitos Si nos ven Valemos nepe Vamos Agente, pasa una cosa Estoy seguro de que añadí adrenocromo a la mezcla Pero el problema es que estoy viendo un frasco entero Así que quizá no lo haya puesto No sé cómo afectará eso al resultado Si aún no has colocado el cebo Puedo reconsiderar nuestro plan Déjame pensarlo un momento ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Te lo tengo, agente! Sé que fallan en la fórmula Hay que mezclar más hormonas extraídas de los sujetos con el gozo ¡Ah, este cabrón! Consigue los que puedas y tráeme nuevas muestras Menos mal que me he dado cuenta antes de usar el lote equivocado Estoy casi seguro de que funcionará Así que tres pies intactas de oso Dos pies intactas de mofeta ¡Uy! Las mofetas las hice en mierda ¡Ah, mire que hay una! ¡Ay, carne dañada! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda de chingada! Voy a encontrar una mofeta ¡Ah, ya! Hay una ¡Jiji! Dos Y tres de oso De oso normal y no es oso negro Ah, son buenos Vale, supongo que esas pueden ser temporales, ¿no? Chicos, ¿me ayudan? ¿Me pueden prestar su moto? Gracias ¿Qué pasó? ¡Me da igual! Espera Aquí hay otra ¡Ah, carne dañada! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que una broma? ¿De qué hablas? ¡Ah! Pendejo de ustedes que se metieron al gozo Bueno, ya no encontré otra mofeta aquí, chicos ¡Uy! ¡Uy! Escucho algo por aquí ¡Ah! Bueno Pues gracias, Faith ¿No apareció la Faith a un oso enfrente de nosotros? Pues dije, de aquí soy, ¿verdad? ¡Pues sí! ¡Pues sí! Uy, se escuchó un panal por aquí ¡Listo! Vale Escucho otro oso No, ok Vale Vamos a hacer ahora Va a ser otra misión En la que conseguimos Eso ¡Ay! Se llevaron la moto, cabrones Me iban a ayudar A ver Necesito llegar a aquel lado ¡Ah! Mi helicóptero está ahí arriba Voy por él Más fácil ¿Quién habló? ¡Ay! Tengo que pasar por las suaves estas ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy no! ¡Uy no! Vale Ah, miren, por aquí son adiosos Yo me encuentro otro por aquí Y ya termino lo de los osos de una vez Y faltaría solo la mofeta ¿Que dónde será conseguir mofetas? ¡Mofeta! ¡Mofeta! ¡Uy! Sí, bien rescatado De nada, perro Pues agradecerme luego ¿Cómo subo ahí arriba? ¿Mi helicóptero está ahí arriba? No se me hacen de mamones Venme aquí ¿Que hay una moto por aquí? O sea, cuando me debo encontrar osos No me los encuentro Pero no me los ocupe Porque me aparecen Me empiezan a querer matar Y tienen aquí un señor lobo Vale, Olivero Es libre de irse a donde usted quiera Ya que lo rescato al perro Miren como me agradece Quieren no me matar Cabrón lobo Vale, yo pensé que tenían unos aquí Pero bueno Conseguimos una moto ¡Vámonos! Ya, lo que quería Mira, es un santuario Mierda No, no, no No, 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 no Ah, mierda Voy a caer Puta mofeta O lo que sea que haya aparecido ahí No me dejó dispararle No me dejó dispararle ¡Perra! Oye, ¿no más me das Qué cuenta vía tienes tú? Ah, con razón Es un personaje de la secta Y creo que tengo Sí, claro Dicho y hecho Un puto helicóptero debajo de mí Pues tomen ¿Dónde están? Yo no los veo Ah, de aquel lado Oigan ¿En serio no lo veo? Miren Giro, giro y giro Y no lo veo Ah, está atrás del árbol Oh, ya te vi Puta con razón Eran dobles disparos Joder Me emboscaron a gente Pues pécame esta Toma Ándale Por perros Si les pasa eso Conmigo no se meten A ver Vale Yo no puedo bajar por aquí Si mal no recuerdo Vale Ok, vamos a bajar por aquí Vamos a ver Qué misión hay que hacer ahora, chicos Una misión new Y no new De ser Nuevo Si no Si ni una new Miren Qué les parece aquí Esta Qué le parece Vamos por Piches Que supongo Va a llamarse Piches Pues el Puma Se llama Pichas Aquí está Aquí está el parque Donde conocimos Al este No podemos hacer Viajes rápidos Chicos Bueno Vamos a hacer viaje aquí Salto aéreo Vamos Ahorita van a ver Cómo es eso Chicos Es un viaje rápido Más chido Vamos a ir Vamos a ir por Nuestro Puma Los Pumas Porque somos Pumas Recuerden Ya somos Pumas Tenemos el El pin que nos regaló Ese viejito loco Espérense 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 Lluvín chingón No sé dónde está apuntando mi cuerpo Ok Debo girarme Gírate 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 Nos dirigimos a la casa de La de taxidermia Vamos a marcarlo Por si acaso Miren Así llega más rápido Uno de los lugares Con un viaje aéreo Si hubiera apuntado mejor Hubiera llegado más recto Y me fuera a estampar Como ahorita Uy Me dio miedo chicos Tuve que hacerlo Listo Llegamos Estamos remotamente cerca Vamos Vamos a ver Cuál es la misión Para conseguir al Puma Porque tiene la misma foto Que tenía Sé que puedes tener Un Puma Un Oso Y un Per Entonces vamos a ver Cuál es la misión Para conseguir el Puma Y poder ser Ya aquí está Piches Piches taxidermia Taxidermia Dato curioso Taxidermia son Piches Piches Morros A ver ¿Tú qué opinas morros? Esos desgraciados Allanaron mi casa E intentaron matar a Piches ¿En serio? Que cabrones Se fue en busca de venganza Venganza Conociéndola Habrá ido a devorar A esos hippies Seguro que está En el campamento De aquí al lado Ese sitio apesta A sobaco Y a carne procesada Los peleles Del proyecto Del Edén No andarán nejos Vale Ok ¿En serio? Devuélveme a mi gatita Tu gatita Vale Este es el campamento Ah no pendejo Esta es la marca A ver ¿Dónde está el campamento? ¿Dónde está el campamento? Objetivo Vale Ah sí La comida ¿Pero qué no come? No come carne Bueno Hoy le traigo a tu gato A tu gatote No te preocupes señora No se preocupe doñita Ahorita le traigo a su gato Ah miren ¿Qué puede hacer eso? Ayuda Creo que salió mal chicos Llegamos Ahora sí Un pequeño chapuzón Ahí nunca está Esperen Aquí es el campamento Vamos Tenemos que salvar a piches Vamos chicos Oigan como que vive muy cerca De un lugar así ¿no? Marca alguien enfrente ¿No es piches? No, no, no Es un venado Vale, vale Qué culeros Mataron al venadito De esa forma Por lo menos Le doy un tiro Y ahí queda ¿no? Pero no lo ando maltratando Voy al campamento cercano Y busca piches 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 No Ahí aquí le están haciendo piches ¿Eh? Con sus pinches Hey Dejen a piches Vamos a irnos Yolos Vamos a irnos Al estilo John Wick Pero esta vez va a ser Con un gato No con un perro Puto Piches ¿Dónde estás? ¿Qué? 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 ¿Qué hago aquí? Queda uno ahí arriba Vale, vale, vale Muerto Equipa las chuches De piches En el sector de armas Y lanza a celular ¿Cuáles son las chuches De piches? Ah, ya Piches Toma piches Ven aquí Piches Ahí está piches ¡Ay, hijo de un pinche de madre! Piches Piches Y otro, mira Ah, vale Quiere que me siga Vamos a esperar Que deje de comer piches Y lanzamos otro Aquí hay otro, mira Eso, piches Tú come Piches Aquí hay otro Ahí está Ya Todo bien Todo bien Ven, piches Y hace como gato Vamos, piches Deja de ronronear Y sígueme No te voy a hacer nada Solo quiero que te comas Tus chuches Vean ahí Un pinche barranco Y me caiga Mátalo piches Mátalo No, esa chuche No, esa chuche No, piches Esta chuche Bien, bien, bien Uy, nos aparecen Los lobos Quieren comerse Las chuches De piches Hay otra Ok, no te vayas Eso es todo Vamos a seguir El caminito, piches Y no Te lleves Te vayas a ir A otro lado Ahí viene Ahí viene Bien, bien, bien Bien, bien, bien Una nota Mierda Encima Nos van a estar saliendo Huellos Y lobos En el camino Eso es todo Piches Aquí tienes otra chuche Otra chuche ¿Qué si les dijo La vieja Chuches? Toma Aquí tienes otra chuche Bien Pasamos el puente Ya casi llegamos 90 metros Vamos, piches Bien, gatito 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 Kiri, 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 kiri Kiri, 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 kiri Kiri, 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 kiri Kiri, 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 kiri Dragones, piches ¿No? Digo yo que es hembra Ah, porque le dijo Gatita Sí Vamos, piches Listo Llegamos, piches Asegura la casa De piches La casa de Mabel Con la ayuda De piches Uy Ustedes lo tenían capturados Pendejos Vale Ok No me han visto Perro Piches Vamos, mátalo Dice Con la ayuda De piches Pero Piches ¿Dónde andas? Listo Vamos, piches Sígueme Allá Ven, sígueme aquí Aquí dentro Va a decirme la gata Podré ser un idiota Pero no soy estúpida Y no me dejes encerrado aquí Con un puma salvaje Listo ¿Dónde estabas tú Contra toda la malasera? No me digas Francamente Creía que no te volvería a ver Qué culera Pensaba que no tenías muchas luces Pero me equivocaba Por favor Joder Quédate tú con la gata De las narices ¿Qué? He estado muy a gusto estos días Sin tener que atender Sus necesidades constantes De agua, comida Y atención Pero es un puma ¿Me lo regalas? ¿En serio? ¡Me regaló los piches! ¡Yay! Ven, gatita bonita Conseguimos a piches Conseguimos a piches ¡Yay! Uy No, hombre Ocupa velo Mabel Pero le gusta la sangre De los santitos Y cuando quieran darse cuenta La mató Se la comió La castor Al carcayú Debo darte las gracias Por ser buena persona Vete a la porna Vete a la mierda Tú Piches ¿Dónde estás? Piches Mira su cuartito De la piches Con todo Y su radio Mira Y su comida Y todo el show Piches Te volviste a escapar Cabrona Tiene su pelotita Y todo el show Uy Uy Era Mabel Ups Perdón Mabel Piches Aquí estás Uy Perdón Perdón Cálmate Cálmate Es que tengo que contratarte Primero Ya sí Vamos a contratarla Piches Chicos Quita Piches Asignado Listo Hola Piches Hola Piches Gatita Bien Piches Vamos a ver Que tiene tu jefa Dentro de su casa Y a su odio Irracional Lárgate Piches Atácala Iba a soltar Otro puma Vamos piches Yo entro Tú vigila Que no venga Mira la vieja Esta tiene un Un puno Sobote Ah Eso es bueno Recuerden chicos Si no tenemos dinero Pues esto sirve Que poquito tenías ¿Para qué tenías una caja registradora? La caja registradora ¿Por qué tenías una caja fuerte? Si tenías tampoco Uy ¿Qué murió? ¿Quién dijo? Piches ¿Qué dice aquí? No sé si has disecado Alguna serpiente antes Vale Ah Oh Era una Vamos piches Mátalo Mata el carcayú Mátalo piches Mátalo Mátalos Eso piches Cómetelo Cómetelo Piches Que se vaya a las 7 ¿Verdad? Gracias piches Vamos a ver ¿Qué más hay acá? Pero chicos Vamos a dejar el capítulo Hasta aquí Conseguimos a nuestra Fumita piches Y También Pues Probamos la fórmula Que salió completamente mal Pero Lo importante Lo importante es que conseguimos Esta bonita piches Miren Tiene un ojo café Y un ojo azul Es como distinguimos A nuestra piches Voy a quici piches Voy a quici piches Eso es todo Así que chicos Vamos a dejar el capítulo Hasta aquí Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben Denle like Compartan este video Y suscríbanse Si no están suscritos Para más contenido De Far Cry Así que Nos vemos en el siguiente episodio Adiós piches Chao Chao Jeje